aquí tenemos un kia río el lx el 2007 este carro lo tenían prendido y de repente se apagó y ahorita lo que checamos que era la banda el tiempo que se se desgranó se arrancaron los dientes y podemos ver que como se hizo la banda en estos carros que traen ese tipo de banda recomendable lo que recomienda el fabricante es cambiarlos a cada 70 mil millas más o menos dependiendo la marca y dependiendo lo que especifique el fabricante aquí en este caso yo ya tengo levantado el carro y ya está le puse torres aquí debajo nomás asegúrese bien que poner bien torres debajo el carro porque no se le va a caer encima aquí lo que hicimos también es quitar lo que es todas las bandas de serpentinas ya quitamos la banda del power steering ya quitamos la banda del alternador y del ac que va de aquel lado y quitamos este soporte este soporte del del motor aquí que va con un tornillo 17 y estos tres de acá son de 14 milímetros para eso antes de aflojar esto yo levanté el motor con el gato ahí podemos ver que está aquí arriba le puse una madera y en medio del gato y del motor para que no para no provocar accidente para no provocar problemas en el cárter y ahorita ya está levantado vamos a sacar lo que es el soporte y con el 10 aquí quitamos lo que son las tapas aquí ya prácticamente ya lo tengo es armado hay aquí te la banda esta etapa llevo cuatro tornillos de medida 10 milímetros bueno pues ahorita tengo quitado lo que es el engrane del cigüeñal porque puse lo que es el resorte aquí del de este tensor de la banda este resorte está un poco complicado para ponerlo pero poco a poco se ponen nomás quitando está este engrane para poder ponerlo y ya está puesto lo que es el el tensor y ahorita lo que vamos a hacer es poner la otra la otra polea pequeña que es esta la que va de este lado el árbol de levas ya está en su lugar aquí les dice una marca porque ya estáis ya estoy seguro de que ya está en su en su en su punto aquí atrás podemos ver que tiene una marca un agujerito pequeño donde este desarmador puede entrar aquí y queda exactamente aquí atrás este es el esta es la marca de sincronización en el árbol de levas el engrane en el cigüeñal aquí ya tiene su marca también este es el engrane y coincide aquí con este otro punto en el bloque del motor y una ranura aquí en la ceja lo que es del engrane y aquí en el tensor de la banda ya los tenemos listo subimos esto para arriba y apretamos este tornillo porque el resorte está bien fuerte y ahorita lo que hice lo levanté apretar el tornillo ya cuando ponemos la banda entonces aflojamos el tornillo y el tensor se va a venir hacia abajo para pensar la banda algo que se me olvidaba mencionar para estar más seguro al 100% bueno pues yo ahí estoy seguro de que están su en su punto en la parte de abajo del cigüeñal lo que hice es quitar una bujía la número uno también y meterle un desarmador y es donde el pistón número uno está arriba en el punto muerto superior y ahí podemos ver que ahí está pistón arriba marca y abajo a punto en el en el cigüeñal aquí ya pusimos lo que es la banda y ya está puesto aquí está en su marca ahí podemos ver exactamente su marca y quedó y en la parte de abajo también ahí podemos ver que ahí está en su marca también listo es lo más importante esto esto y la esto que es del cigüeñal y la parte de arriba lo que es del árbol es lo más importante en estos carros ya ya quedó listo ya pusimos el tensor en su lugar de esta forma ya tapamos lo que es la banda del tiempo ya le pusimos sus tapas la otra de abajo ahí podemos ver que aquí la de arriba ya quedó lista con sus tornillos y la parte de abajo también y ahorita lo que vamos a hacer es poner esta tapa que lleva acá está así y lo que vamos a poner es lo que es la polea y después las bandas aquí ya pusimos la banda lo que es del del ac aquí abajo para quitar la banda de esa aquí en la parte de abajo está lo que es el tensor este es el tensor aflojamos este tornillo y aflojamos otra tuerca de que agarra la polea y le damos vuelta para que afloje aquí en el lado de la llanta está ahora el otro ahorita que pusimos esta polea estas dos porque van dos aquí una es del agua bomba del agua y la otra es del power steering pero lo que tiene que hacer es primero poner lo que es la banda del power porque si pone primero las polea no va a entrar lo que es la banda son cuatro tornillos que llevo aquí de medida 10 milímetros aquí ya pusimos uno ya está medio puesto y ahorita lo apretamos y después ponemos lo que es la del alternador aquí ya pusimos también la banda que es del alternador la pusimos nueva y va acá lo que es la tensión aquí como podemos ver con un tornillo 12 milímetros le dimos hasta que apretara y este otro es para apretar lo que es el tornillo para que no se afloje y en la parte de abajo debajo el carro hay un tornillo de medida 12 milímetros al que vamos a apretar aquí ya quedó lista esta banda ahora lo que vamos a hacer es apretar la del power steering una palanca le vamos a hacer hacia acá vamos a mover hacia aquí y aquí en este lado está la tensión hay que un poco de este tornillo este tornillo ahí ya está es donde vamos a apretar lo que es la banda para que quede ya lista bien pues aquí ya quedó listo lo que es este carro ya terminamos todo y armamos todo para atrás ya está todo listo recuerde que este es un Kia Rio LX 2007 bien pues es todo por hoy gracias por ver este video gracias por llegar al canal recuerde si es nuevo suscríbase y comente gracias y nos vemos a la próxima